Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, super mega putas hiper rebajas en Steam Verdaderamente son rebajas que deberíais todos ir a visitar, los que tengáis un PC potente y juguéis en PC y tal Bueno Steam, para que no lo sepas, es una plataforma de descarga digital, de juegos digitales Y bueno, la tenéis en la descripción por si alguien se quiera pasar, no sé si hay que instalar algo en tu PC Realmente pues nunca he comprado aquí, pero bueno, yo creo que tendréis que seguir, vamos, si hay que instalar algo Son pasos, serán pasos muy fáciles Y si no hay que instalar nada, pues no hay que instalar nada, da igual Bueno, tenéis los descuentos en la descripción, vais y está ahí en la página y tenéis descuentos de, vamos, precios ridículos, totalmente ridículos Y tenéis como importante el Skyrim a 33€, Rayman Origins a 15€, el Dios Ex Human Revolution a 6€ Tenéis Portal, que incluye, o sea, Portal Bundle o el pack de Portal, que lo tengo aquí, a ver, me pierdo Vamos, tenéis Portal 2 por 3,74€, que eso es, vamos, el que haces que no lo estás comprando, ¿sabes? Tenéis el Modern Warfare 3 a 29€, el Crusader Knights Kings, joder, el Crusader Kings por 9,99€ También tenéis packs que realmente traen una cosa, vamos, de todo El SEA Collection, el Ubisoft Collection, el Valve Collection, el ID Collection, el, vamos, así como importantes El Bethesda Softworks Collection, tenéis ahí bastantes cosas En cada uno, de hecho es la de Valve, tenéis, a ver qué pinche esperad La de Valve por 35,99€, muy bien, ahí, que son otros 100MB, que no carga esto jamás Enhorabuena, un file que te cagas Ahora, tenéis el Counter-Strike, el Counter-Strike Condition 0, Counter-Strike Condition 0 Delighted Scenes El Counter-Strike Source, Day of the Fate, Day of the Fate Source Vamos, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2, Half-Life 2, Half-Life 2, Episode 2 Es que ya solo por eso ya es que vale la pena, es que vale mucho la pena Y bueno, yo como no juego en PC porque no tengo un buen mando y tal Pues no me, no sé, a más me el tonto, pero prefiero un mando Sí, sé que se pueden comprar mandos y ponerlos en el PC y tal Pero bueno, por ahora no me he decidido mucho Y sé que, bueno, que acabaré jugando bastante a PC Si lo pruebo, sé que me iniciaré bastante Porque hay precios que son totalmente ridículos Y realmente vale bastante la pena tener un PC potente Y bueno, tenéis las rebajas, como digo, en la descripción Solo tenéis que pasaros y pincháis Y bueno, supongo que es fácil comprar y tal Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima